No hace demasiados días se presentaba en el ayuntamiento el total de ayudas que se va a destinar a la cooperación internacional de los fondos públicos de nuestro municipio. Hoy queremos poner cara y si puede ser también ofrecerles caras de algunos de los beneficiarios de esas ayudas centrándonos en la actividad de una ONG por el desarrollo que lleva trabajando un cuarto de siglo en todo el mundo en tres continentes que se dice pronto y en Antequera pues muy activamente desde hace en torno a un lustro. Vamos a presentar ya a las personas que nos acompañan en el plató. Nos encanta tener el plató lleno de invitados y máximes si son gente que tiene a sus espaldas el bagaje de en algún caso como voluntario y en otros como miembros de una comunidad educativa dedicar desde una vida entera hasta una serie de horas al día no remuneradas que se dice pronto a ayudar a las personas y además personas que pertenecen a otras comunidades que están muy lejos de las que nos encontramos. Damos las buenas noches y la bienvenida en primer lugar a José Miguel Larrio que es padre salesiano y misionero y que ha trabajado como ecónomo además de muchísimas otras actividades por lo tanto siendo el que se encarga de administrar hacia donde se va ese dinero que se va recaudando. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches también a José Carlos Parada que es coordinador de la sede en Antequera de la ONG Solidaridad Don Bosco que es de la que llevamos todo el tiempo hablando. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches también a Francisco Molina que es voluntario y a Miguel Ángel López que es educador del colegio. Buenas noches. De los padres salesianos, el Sagrado Corazón de Jesús que es donde se encuentra la sede de esta ONG y cuya actividad vamos a utilizar un poco para explicar todo esto. Pues vamos a empezar por el principio. Exactamente esta ONG Solidaridad Don Bosco, ¿qué actividad registra y cuáles son sus objetivos? ¿Quiénes la integran? Bueno, eso creo que lo va a explicar mejor mi compañero Miguel, el que nos va a hablar. Solidaridad Don Bosco es una ONG promovida por los padres salesianos aquí en España y está integrada, está formada por una serie de hombres y mujeres que pensamos que un mundo más justo y más solidario es posible. En este sentido, pues todo el trabajo que realizamos en la ONG, el trabajo de acción y la reflexión, pues va encaminada a aquellas familias, a aquellos colectivos más desfavorecidos que encontramos en distintos países en el mundo. Principalmente, pues nuestra acción es hacia los chicos y chicas de estos colectivos. Es nuestra preocupación y es verdadero sentirnos de los salesianos, del trabajo de los salesianos. Realmente estamos hablando de que el carisma de los padres salesianos está muy relacionado, el del propio fundador de los padres salesianos, San Juan Bosco, está muy relacionado con esta ayuda de los jóvenes, que es principalmente la actividad que registra la ONG. Exactamente. Yo creo que aquí don José Miguel nos puede decir perfectamente cuál era el carisma del salesiano, siguiendo lo que es la vida y la obra de Don Bosco. Digamos que no es baladí, ¿verdad? Que una ONG, una comunidad educativa de unos padres salesianos, que son los herederos del carisma de San Juan Bosco, pues dediquen la actividad a ayudar a los jóvenes. A aquellos que están mucho peor, mucho peor que nosotros. Don Bosco empezó con aquellos chicos que eran huérfanos la mayor parte, explotados en la gran Turín preindustrial o primeros años de la gran industrialización de Turín, que venían de los pueblos, que venían de los pueblos, analfabetos, huérfanos, explotados de mala manera, sobre todo en la construcción, y Don Bosco empezó con ellos. Un día, 8 de diciembre del 44, fue a decir misa a una iglesia y se encontró con un chaval al que le estaban dando bastonazos y escobazos, porque no sabía responder a las preguntas de la misa. Y el que le cebraba era el sacristán. El chaval salió corriendo, 8 de diciembre, en Turín, que es mucho decir, ¿no? ¿De qué año? 1844. Primer año de sacerdote de Don Bosco. Bueno, Don Bosco le dijo que aquel chico era amigo suyo, y dice, pues, con buena gente se junta usted, vaya unos zarrapastrosos que usted tiene aquí. Y Don Bosco le dijo, no, no, de zarrapastroso nada, es un amigo mío. Le mandó llamar y le dijo, bueno, luego nos vemos, ahora pasa menos frío aquí adentro. Se quedó y comenzó con el primer chico, Bartolomé Garelli, le dijo si sabía leer, y le dijo, no, tengo 15 años. ¿Y por qué no vas a la escuela? Porque los que aprenden a leer son pequeñitos y se ríen de mí. Y Don Bosco le dijo, y si yo te enseño a leer, entonces vendré. Y no venga solo, ven con tus amigos. Y así empezó. ¿Cómo se conoce, José Miguel, la historia de Don Bosco? Que parece que ha tenido ocasión de conocerle en persona. Bueno, continuamos volviendo al tiempo presente, porque además, que es lo que enlaza con la audiencia que ahora mismo nos está viendo, la actividad de esta, o este carisma, se convierte en una ONG que está trabajando, como hemos dicho, hasta en tres continentes diferentes, que se dice pronto. Y además da la ocasión, porque siempre lo decimos así, es decir, la actividad de una ONG, una actividad solidaria cualquiera, da la ocasión a la comunidad local en la que se encuentra esa ONG, pues de alguna forma a experimentar eso, que muchas veces, siempre lo preguntamos a los voluntarios, no sabemos por qué genera una cierta felicidad. Y desde hace cinco años, hay personas que están muy involucrados en esta ONG, por alguna razón. Juan, contadnos un poco la historia de Antequera, cómo llega Antequera, cómo aterriza aquí. Te puedo decir que desde la ONG existen como tres ramas de acción. Una, comentaremos luego, que es la ayuda internacional, que se presta. Luego, también tenemos lo que serían las campañas educativas. Consideramos que son muy importantes estas campañas, que todos los centros salesianos, que tienen la ONG de desarrollo, Solidaridad Don Bosco, pues tienen una espiraza solidaria, que es donde se desarrollan estas campañas educativas. ¿Con esto qué se pretende? Pues se pretende desarrollar la tercera rama, que sería un voluntariado. Una ONG sin voluntariado, pues nos quedaríamos sin brazos que ejecuta. Concretamente, ahora estamos hablando de las campañas solidarias. Desde la ONG se hacen unas propuestas para tener recursos pedagógicos, para trabajar con estos y formar bien a estos voluntarios desde el centro. Y, no sé, este año la campaña que se está desarrollando concretamente... La campaña de actuar en prosocial. Actuar en prosocial. Llevamos, la campaña anterior era, yo también soy planeta, donde estuvimos trabajando con los alumnos, pues la inquietud y la preocupación que hay por la contaminación, por el consumo responsable que estamos realizando en nuestro planeta. Constantemente estamos viendo como las noticias, o sea, nos salen en las noticias como el medio ambiente, el ambiente está cambiando, el cambio climático, perdón, es consecuencia de una acción del ser humano. Entonces, todo esto lo trabajamos con el grupo de voluntarios que se va constituyendo en cada casa salesiana, siguiendo una línea de actuación que es, primero, una información de qué es lo que pasa en la realidad que vivimos, segundo, una reflexión de por qué estamos en esta situación, y, por último, sería una acción, ¿no? Como, por poner un ejemplo, allí en nuestra casa, todo el mundo sabe que es una escuela hogar, lo que era un antiguo internau, y entonces los alumnos, la mayoría de ellos, entra el lunes a las nueve de la mañana y sale el viernes al mediodía, ¿no?, a las dos, ¿no? La casa, bueno, pues la estructura en sí permite muchísimas posibilidades, ¿no?, de acción educativa, desde que los niños se levantan, dan clases, incluso en los comedores, ¿no?, en el dormitorio, todo, bueno, pues todo el bagaje de autonomía personal de los alumnos, pues lo estamos trabajando allí, y estos alumnos, pues tienen una, tienen una de primera mano, una, ¿cómo lo diría?, una visión distinta a un alumno normal, ¿no?, pues que entra a las nueve al colegio y sale a las dos, ¿no? A lo largo del día, pues allí en el centro comenzamos con los buenos días, los buenos días es un momento que utilizamos desde la ONG en el centro para empezar a presentar, pues todas las campañas o noticias importantes, ¿no?, que van apareciendo a lo largo de lo que sería, pues el día a día, ¿no?, en nuestro país y en otros países, ¿no? Otro momento que tenemos también informativo y para la reflexión muy bueno sería la Buenas Noches, que también se aprovecha, pues para presentar todas las noticias, ¿no?, y sobre todo, pues actuaciones de la ONG en otros países. Aquí don José Miguel, pues aprovecha y nos va contando, nos enriquece, ¿no?, con su experiencia que ha tenido a lo largo de todos estos años como misionero. Y luego, pues también desarrollamos otras campañas, ¿no?, donde más bien, pero esto ya es para, de alguna forma, conseguir dinero, conseguir medio, ¿no?, como es la campaña del Kilo, o bien el San Valentín Solidario, donde los alumnos, pues adquieren peluches, ¿no?, chavaritos, ¿no?, golocinas, ¿no?, y se hacen regalos entre ellos, o bien el Cine Solidario, es muy importante, y también en el colegio, pues, los niños no tienen la posibilidad de ir por la tarde al cine, ¿no?, entonces ahí ofrecemos un poco el Cine Solidario, y ellos, pues, gustosamente van al cine, sacan su entrada, como si estuvieran en el cine, y saben, en todo momento, están informados de para qué es el dinero, ¿no?, que se está recaudando, y a qué proyecto, ¿no?, pues se va a llevar esta ayuda. Nobles valores, los que ustedes inculcan a los más pequeños, y, bueno, traen, o hemos preparado cuatro vídeos, el primero de ellos habla de, o aboga a ser solidario, ¿no? Sí, habla nuestro inspector, don Cristóbal López, don Cristóbal López, que a la vez es presidente de la ONG, y él explica muy bien qué es ser solidario, y si quiere, pues lo podemos ver a continuación. Venga, pues vamos a verlo. Ser solidario es estar unido, es tener el mismo destino que los demás. Entonces, de ahí, de la física, viene la espiritualidad. La solidaridad, que es una cualidad, diríamos, física, se convierte en algo espiritual. Ser solidario es llorar con el que llora, es reír con el que ríe, es sufrir con el que sufre. Ser solidario es compartir el destino, la buena o la mala suerte de los demás. Ser solidario es agarrarse los unos a los otros, y decir, aquí, o nos salvamos todos, o morimos todos. Yo no puedo hacer la guerra por mi cuenta y decir, ah, como yo estoy bien, los demás que se arreglen. Porque mi destino está unido al de los otros. Por decirlo así, estamos todos en la misma barca. Y si se hunde, nos hundimos todos. Por lo tanto, nos conviene a todos actuar unidos. Entonces, yo no puedo decir, a mí que me importa que en África se estén muriendo del ébola. No, son mis hermanos. Soy una molécula unida solidariamente a esas otras moléculas. Formamos todos un cuerpo sólido, no gaseoso. Somos solidarios. Conociendo la actividad de la ONG, desarrollo y solidaridad, don Bosco, y con un interesante testimonio de una persona que otra cosa no, José Miguel, usted lo conoce bien, el presidente de esta ONG sabe muy bien de lo que habla, porque ha estado en contacto en primera fila de las misiones, ¿verdad? El padre Cristóbal López, que es nuestro provincial actual, es hijo de emigrantes de Málaga, en Badalona. Y allí yo, a él no lo conocí, pero así sí a su familia, a su hermano. Se hizo salesiano en los años en que yo estaba en Badalona, ya por el 72 en adelante. Ha estado muchos años de su experiencia ya sacerdote y misionero en Paraguay, en Bolivia y en los últimos años en Marruecos. De modo que es un hombre de mentalidad súper abierta y propia de los tiempos que estamos viviendo. Bueno, pues vamos a tener la ocasión de volver a escucharlo un poco más tarde y en breve vamos a ofrecer información de cómo la gente que nos está viendo puede implicarse de alguna forma, porque hay como dos niveles. Es decir, se puede ser voluntario, aunque no sea padre de un alumno o miembro directo de la comunidad del centro y también se puede ir a ver una obra de teatro solidario de la que vamos a hablar ahora después. Comenzamos por, ¿hasta qué punto ha abierto sus puertas? ¿No está ONG al resto de Antequera, verdad? Eso es. Como comentó antes mi compañero Miguel, en un principio cuando comenzamos a trabajar aquí en Antequera llegamos que trabajábamos dentro de los muros del colegio. Todas las actividades que hacíamos eran dentro del colegio y para los alumnos. Poco a poco fuimos creciendo y abrimos ya un poco más las miras y empezamos dando a conocer dentro de Antequera, a tener un hueco dentro del voluntariado local de aquí de la comarca de Antequera. Empezamos haciendo un teatro solidario hace tres años, que tuvo una gran aceptación, que vino el mismo grupo que va a venir ahora, que nos va a acompañar, que se llama Sales con Arte. Es un grupo formado por padres de alumnos del Colegio de Triana de Sevilla. Decir que, por supuesto, no son profesionales, son grupos de amateur, pero que son bastante buenos. Ya han ganado algunos premios con las obras que han representado. De hecho, en esta ocasión, con la obra que nos traen, de aquí no se mueve nadie, recientemente han ganado el premio a la mejor representación y a la mejor significación en un concurso que ha elaborado la UNESCO. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de esa obra de teatro. Vamos a ir ya recordando la fecha para que la gente se lo note en su agenda, porque es una actividad perfecta para convivir con la pareja o, incluso, porque no, también con la familia en la Víspera de San Valentín. Así es, Cristóbal. La idea es venderlo como una actividad para San Valentín. El obra de teatro es el sábado 13 de febrero, a las 7 de la tarde, en el Teatro Municipal Torca de Antequera, y yo creo que es perfecto. Hemos puesto la obra a las 7 de la tarde para que acabe una hora prudente, para las 9 menos cuarto, 8 y media, ha acabado la función, y es perfecto para salir allá, si quieres completar la jornada, salir a tapear por aquí por los barros de Antequera, ir a comer al restaurante y disfrutar de la rica gastronomía que tenemos aquí en nuestra tierra. Esa es la idea, venderlo como una actividad para San Valentín. Decir desde aquí que los puntos de venta que tenemos dentro de Antequera, hay varios comercios que han colaborado con nosotros, se puede adquirir las entradas por 6 euros en el estanco de la Alameda, en la joyería Pedro González de Calle Lucena, Enrique Molina Joyero de Calle Merecillas, peluquería roja, en tiendas rojas, las tres tiendas rojas que hay, la de la Alameda, Infanto Don Fernando y otra que hay en la Alameda, dos que hay en la Alameda. Y se me queda algún punto de venta por ahí, peluquería roja también, que creo que tienen en la calle Lucena y otra en el centro comercial, y esos son los puntos de venta donde puede adquirir la entrada, vale un precio de 6 euros. También hemos sacado una entrada de fila cero por un precio de 5 euros, para que aquellas personas que quieran colaborar con nuestros proyectos pero no puedan asistir al teatro, pues que sepan que hay entradas de fila cero. Quería comentar una cosa, Cristóbal, una cosa que sí que nos ha dado algunos problemas a la hora de planificar todo este teatro, es que el ayuntamiento ya desde, no sé de cuándo, para nosotros la primera vez, ya han puesto las entradas enumeradas dentro del Teatro Torcal. Antes tú comprabas una entrada y la gente tiene que hacer cola una hora antes en el teatro para coger un buen asiento. Y eso ya se va a acabar, ya tienes tu entrada con tu asiento, con tu butaca y sin nada. Eso está muy bien. Lo primero que haces es comprarlo cuanto antes. Pero eso no ha ocasionado un problema, porque al tener 5 puntos de venta, ahora como distribuimos la entrada en 5 puntos de venta, ¿a qué comercio le damos una entrada buena? Claro, claro, ha sido un poco complicado. Desde aquí quiero decirlo antequerano, que el precio de la entrada son 6 euros, no es tampoco una cantidad pequeña, pero que para nosotros es bastante, y que entiendo que todo el mundo no puede ir bien situado dentro del Teatro Torcal. Habrá gente que esté más atrás, gente más adelante, pero que eso realmente no importe. Lo importante es participar, que le puedo asegurar a lo antequerano que si asisten a ver esta obra de teatro, van a disfrutar, porque es una divertida comedia. Vuelvo a decir que son muy buenos, que trabajan muy bien. Ya nos han acompañado dos veces antes aquí en nuestro Teatro Torcal, vinieron una primera vez con Y Ustedes Quien Sospecha, y la segunda vez con Ticoanálisis de una boda. Las dos veces el Teatro Torcal se llenó y la gente salió muy contenta. Bueno, pues como una imagen vale más que mil palabras, vamos a ver este pequeño montaje de imágenes a modo de tráiler que nos ofrecen desde la ONG. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y como siempre decimos, yo creo que ha quedado ya clara la invitación que tenemos que hacer a todas las personas que nos ven para el 13 de febrero a las 7 de la tarde entre todos llenar el Teatro Torcal y ahora explicaremos un poco a dónde va ese dinero y si realmente llega. Pero al margen ya de la propia obra de la obra de Estrema, el mero hecho ya de organizar el efecto de la actividad, el mero hecho de organizar la actividad y de contar con los propios actores que no cobran, que también son voluntarios, pero el resto de todos los propios voluntarios locales, Estamos hablando de que una parte del objetivo ya se cumple, que es un poco movilizar las conciencias que se dicen. Pues sí, exactamente. Lo que pretendemos sobre todo es, como consecuencia de la labor que se está realizando allí en el colegio, o la campaña educativa, pues trasladar esa labor también aquí a Antequera. Y el objetivo importante de la ONG es trabajar la conciencia social, que todo el mundo sea solidario, tenga la oportunidad también de participar e ir aprendiendo a ser solidario. Desde aquí sí me gustaría decir que es mucho importante que la gente se movilice, porque no basta con decir, pues yo no puedo, o cómo voy a ayudar yo, porque muchas veces con poquitas aportaciones, con poquitas ayudas, en todos los sentidos, pues se consiguen grandes proyectos y grandes obras. Estamos hablando de proyectos que llevan ya 40 años funcionando, gracias a estas pequeñitas aportaciones, de voluntarios, en trabajo, en aportaciones económicas, en este sentido. Entonces creo que es importante ser y saber hacerse solidario. Bueno, y luego lo que comentábamos, la labor del voluntario que tan importante es y que tanto enriquece a la persona. Así es, yo quiero desde aquí dar las gracias al voluntariado local, porque como te he comentado antes, todo comenzó dentro de los muros del colegio, eran todas actividades con los alumnos y los que respondían a estas actividades eran los alumnos, los padres de alumnos. Pero hemos ido creciendo poco a poco, hemos salido de los muros del colegio y aunque parezca raro en estos tiempos que corren, he tenido bastantes llamadas de gente al Facebook, tenemos un Facebook de la sede local nuestra, nos informa de todas las actividades que tenemos, de gente que quería colaborar con nosotros. Uno de estos casos es aquí nuestro compañero Francisco Molina, Paco Molina, hay más gente como él que quiere colaborar y desde aquí quiero dar las gracias a todos ellos. No solamente Paco Molina, sino hay mucha gente, es que me da miedo de empezar a decir nombres porque seguro que se me queda alguno atrás. Bueno, pero tenemos a Paco que puede hablar en representación de todo ese colectivo de voluntarios porque ¿qué hace Paco metido en este fregado sin pertenecer directamente a la comunidad? Al colegio. Sí, bueno, pues como ya ha dicho antes José Miguel, yo lo que no pertenezco al colegio, pero sí que desde fuera le echo una mano a ellos y colaboro en la medida de lo posible, porque la causa, como ya hemos visto y hemos escuchado, pues lo merece. Entonces yo, bueno, desde aquí lo que quiero es que mucha gente, como igual que yo, que colaboremos con la causa y, bueno, pongamos cada uno nuestro granito de arena, ¿eh? Y poco más, poco más que decir. Bueno, que tanto yo como con poco tiempo como tengo, pero bueno, que es cosa de proponérselo y de sacar tiempo y de ayudar en la medida de lo posible. Vaya, es lo que... Es importante trabajar la gratitud y sobre todo lo que tú dices, ¿eh? Pequeñas aportaciones, ¿eh? Están llevando, pues ya veis tú, casi en más de 14 países del mundo y en cada país pues hasta 4 o 5 proyectos trabajando con niños en condiciones extremas, extremas, ¿eh? Durante más de 40 años está llevando a cabo unos proyectos muy importantes. Mira, Cristóbal, yo te quería comentar una cosa porque, para que veas hasta dónde llega la actividad del voluntariado, pero casos como, por ejemplo, la joyería Pedro González, Paqui González, que es la dueña de la joyería, que siempre nos vende muchísimas entradas, ella igual que el estanco Alameda y más gente que vende entradas durante que era, pero yo he visto a Paqui en la puerta de la calle vendiendo entradas a la gente, saliéndose del negocio y ya intentando ya vender para convencer a la gente de que vaya al teatro, que no solamente espera que entre allí a comprar la entrada, sino que ella sale fuera. Igual que Paqui podría aportar al del estanco Alameda a Gonzalo, Gonzalo Ruiz, creo que se llama también, que nos vende muchísimas entradas. Bueno, aquí nuestro compañero Paco Molina, su hermano Enrique Molina, este año va a vender entradas también allí desde su joyería. Y quiero agradecer a mucha gente que de manera desinteresada colabora, como Lola González y su esposo Pedro Alarcón, que nos ha hecho una mano siempre bastante grande, María Eugenia, Andrés Pejo, muchísima gente de Antegra que nos llama para colaborar. Bueno, actitudes solidarias, ejemplos de vecinos nuestros que estamos recabando de las personas que hoy nos acompañan, de esta ONG Desarrollo Solidaridad Don Bosco, ¿a dónde va el dinero? Dejo la pregunta abierta, alguien quiera que me responda. Pues la campaña Súmate por los Derechos de la Infancia es una campaña de carácter global. En principio el dinero va a ir a todas las obras que están repartidas por el mundo entero. En esta obra la ONG Desarrollo Solidaridad Don Bosco trabaja con los misioneros salescianos que están en esta obra. A nosotros la verdad es que nos gustaría llegar a todos los países del mundo entero, porque la verdad es que hay mucha necesidad. Y ellos nos pasan sus inquietudes, nos pasan la necesidad que tienen y la verdad es que sufrimos. Pero evidentemente no podemos llegar, no podemos cubrirlo a todos. Entonces hay que priorizar. Y este año se ha decidido que la campaña Toda la Ayuda que se recoja va a ir a tres países concretos. Uno está en el continente africano, en la zona de Beni, que es la ciudad de Kandi. Exactamente. Y allí los misioneros están trabajando con chicos y chicas que están abandonados las calles como consecuencia de la trata que hay en esa zona. Estas son las imágenes de Beni, ¿verdad? Exactamente. La zona francófona de África. La ayuda más o menos va a estos centros y la labor que el proyecto se desarrolla en una acogida que se hace a estos chavales. Los salescianos van por las calles recogiendo a niños que están enfermos, están olvidados, repudiados por la misma sociedad allí en la que viven. Los llevan a los centros de acogida, necesitan medicación porque suelen venir con enfermedades, suelen venir lesionados, necesitan curas. Y luego tienen una segunda fase donde ya se empieza a trabajar con ellos, una fase educativa. Y finalmente intentar una reinserción social y laboral. Esta es más o menos la línea de actuación que se está realizando en todos los países. Lo que cambian son los niños, las dificultades que tienen ellos en cada país. Otro proyecto es el proyecto de Ecuador. Hablo yo de Siria y ahora tú picas a Ecuador. Vale. Otro de los sitios donde va a Siria, allí hay una, bueno ya sabemos la situación que se está viviendo actualmente en Siria. Allí hay varios centros salescianos que están atendiendo a familias que no tienen ni electricidad, ni para apagar la luz, ni agua potable, ni medicina, ni nada. Se trata un poco de ayudar a estas familias que bien o no pueden salir del país o no se quieren ir de su país. Y están siendo atendidas por estas familias salescianas. Y el tercer proyecto ya es el proyecto de Guayaquil en Ecuador. Miguel, que ya lo comenta Miguel. Bueno, pues el proyecto en Guayaquil. Guayaquil es una de las ciudades más grandes que hay en Ecuador. Y como suele pasar en el continente americano, sobre todo en Sudamérica, pues allí pasamos de un pequeño núcleo de población que tiene todos los recursos, ¿no? Y viven en zonas residenciales con todos los derechos garantizados. Y luego tenemos un gran grupo de familias, ¿no? De jóvenes, de chicos que viven pues en núcleos de chabolismo, donde son comunidades que están pues en condiciones extremas, ¿no? De miseria, de necesidad, de enfermedad. Entonces allí es muy fácil que las mafias entren allí, ¿no? Y casten a estos niños para el tema pues del contrabando de drogas o bien pues el tema de la prostitución, ¿no? Y los abusos sexuales, ¿no? Que sufren estos chavales. El título de la campaña lo explica perfectamente. Súmate por los derechos de la infancia. Derechos básicos que aquí lo vemos como normales. Derecho a la vida, derecho a tener una familia, derecho a la salud, que se intentan cubrir en estos países. Bueno, pues Súmate por los derechos de la infancia es precisamente el título del siguiente vídeo que vamos a ver, ¿no? Ajá. Es un vídeo promocional donde nos explica en qué consiste esta campaña. Muy bien, pues venga, vamos a verla. En este mundo en que mucha gente se empeña en restar y en dividir, nosotros queremos sumar. Queremos sumar esfuerzos, sumar energías, sumar sobre todo personas para multiplicar el resultado en favor de los derechos de la infancia. Luchar por los derechos de los niños de todo el mundo es un objetivo permanente para nosotros. Pero en este año concreto queremos hacer esfuerzos para mejorar la situación de niños que viven en Ecuador, en Benin y en Siria. Tres continentes, América, África y Asia. Súmate por los derechos de la infancia. Súmate para mejorar las condiciones de vida de los niños de todo el mundo. Súmate porque juntos multiplicaremos los resultados. Súmate por los derechos de la infancia. Una campaña de las ONGD, Jóvenes y Desarrollo, Solidaridad Don Bosco y Bols. Súmate por los derechos de la infancia. Yo me sumo. ¡Súmate! Yo también me sumo. ¿Te sumas? ¡Súmate! ¿Te sumas? ¡Claro! ¡Súmate! Yo también me sumo. ¡Súmate! Más información en www.súmatepornainfancia.org ¡Súmate! Para garantir los derechos de la infancia. Por el derecho a tener una familia. Por el derecho a estudiar, aprender y a estar. ¡Salt! ¡Por cántico! Por el derecho a la educación. Por Siria. Por el derecho al juego. Por el derecho a la vida. Súmate por los derechos de la infancia. Una campaña de las ONGD, Jóvenes y Desarrollo, Solidaridad Don Bosco y Bols. Yo me sumo. ¡Súmate! Yo también me sumo. ¿Te sumas? ¡Súmate! ¿Te sumas? ¡Claro! ¡Súmate! Yo también me sumo. ¡Súmate! Más información en www.súmatepornainfancia.org Bueno, pues, la verdad es que son testimonios que calan, tanto el propio Francisco como voluntario, los propios miembros de la comunidad educativa que tantas horas le dedican a organizar todas estas actividades que nos dan la ocasión, siempre decimos, de colaborar de alguna forma. O sea, yendo a la obra de teatro y experimentar un poco de esa sensación de bienestar que da el ser solidario, que es al fin y al cabo el objetivo de lo que hoy estamos comentando. Bueno, la cuestión es que hay gente todavía que dice, yo voy a ser solidario de otra forma. Algunos, pues, dicen, bueno, yo realmente, que si los curas, que si los religiosos, tal. Hay otros que dicen, es que esto es el tercer mundo, el dinero llegará o no llegará. ¿Qué le podemos decir a estas personas, usted que ha sido ecónomo en el otro lado de la cadena? Es decir, allí en el tercer mundo. La pregunta es correcta y a más válida y perfectamente justificable y a justificar. Justificar significa para mí, pues, justicia. O sea, un deber de justicia. No es que yo puedo o no puedo, no. La gente que nos ha dado a nosotros, los misioneros, los salesianos o quien sea, nos ha dado su sacrificio, su colaboración, la ha hecho por una sencilla razón. Y la razón es, me fío yo de esas personas que están allá. Y por eso, yo doy cinco euros, seis euros, voy a una obra de teatro, participo en un cine, una película, lo que sea. Entonces, el deber de los que estamos allá y recibimos ese dinero, es un deber de justicia. Ahora, pedimos una colaboración, una ayuda, no para nuestro bolsillo, sino para una comunidad concreta que tiene una necesidad concreta, entre las muchas que tienen. Por ejemplo, el tema del agua. Es muy fácil llegar y, me ducho, es muy fácil llegar y abro el grifo. Ahí luego veréis que hay tres o cuatro fotos en las que sale un niño pequeñito, que lo primero que hace es, en un secarral, que es la pista, con una pequeña garrafa, lo primero es ir a buscar el agua, a un, dos, tres kilómetros. ¿Y dónde tendría que estar este chico? El chico tiene que estar en la escuela, no buscando agua. Pero hay que buscar agua. José Miguel, podemos hablar de las imágenes que estamos viendo, que forman parte de su archivo particular. Este es otro aspecto, esto es seguirí, nuestra casa. Nuestro colegio, nuestra casa. Esta escuela que ahí veis, nos la confiscó o la nacionalizó el gobierno comunista, allá por los años 61-63, los mismos años en que los Castro, sistema comunista de los Castro, nacionalizó todas las escuelas privadas de Cuba. Y de allí a allí yo expulsado. Entonces, este colegio concreto que ha devuelto, esta escuela concreta, que ha devuelto, nos la ha devuelto tal como la acogió en los años 60. Las ventanas, llamémosle H, los cristales, llamémosle H, al techo llamémosle H, etc. ¿Cuántos alumnos hay? Pues hay en esas aulas alrededor del 60 a 70, e incluso 80. E incluso hay una sala en la que la profesora no está de maternidad en casa, sino que está con el crío a la espalda y está dando clase. ¿Cuántos alumnos hay? 70, 80. Y han estado sin luz. Y ahora, por vez primera, desde el año pasado, están comenzando a tener luz. Y no había donde reunirse. Y no tenían agua. Aquí veis un grifo. Es muy fácil abrir el grifo. Pero hace falta que el agua llegue. Y para nosotros es normal, pero aquí no es. Ahí tenéis el chico. Este hijo saca el agua a 12 metros, con el peligro de que después el agua no es buena, no está garantizada. Y luego el vientre se hace así. ¿Por qué? Por los bichos que lleva adentro. Entonces, entre el chico que va a buscarla, esa realidad, en la familia que tiene el pozo abajo, pero a poca profundidad, y no tiene garantía. Y el vientre, ahí tenéis el chico. Hay un abismo. Nosotros, en concreto, en Sigiri, este año, estaremos ahora a aparecer en la foto. Miradle la cara a este chico. Miradle la cara, miradle el rostro. Fijaos en esos ojos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué futuro tiene este chaval? Si no tiene al lado una escuela. ¿Quién le da esa escuela? Los misioneros. Bien, un proyecto que hicimos fue una sala para 70. Esa sala no queda en 70. 70 alumnos. Quedan 70 por la mañana, 70 por la tarde. Y una escuela de alfabetización de adultos. Más la formación de dirigentes, adultos y jóvenes, con los cuales se trabaja. Y eso no se improvisa. Bueno, pues imágenes de los lugares hasta donde llega ese dinero. Y la respuesta parece, José Miguel, que está justificada. Es decir, que llega, llega y además viene usted con carpetas llenas de justificantes. Vengo armado. Nosotros nos fiamos de su palabra, José Miguel, pero usted trae ahí, lo podemos ver en cámara, los justificantes. Se sentía obligado a traerlos aquí y enseñarlos en la telelocal, ¿verdad? ¿Y cómo termina eso? Para los que desconfían. Para los que desconfían. Pues hay una razón, un camino muy sencillo. Cuando a mí me han dado un dinero y yo he cumplido con esa misión, con ese proyecto, yo escribo una carta que traigo aquí, dirigida en aquel momento, el último proyecto nuestro, dirigida al señor alcalde de Terrassa. ¿Y qué le digo? Dos cosas. Primera, gracias. Primera, gracias. Segundo, el proyecto, el dinero llegó y el proyecto está aquí. ¿Qué falta? Vengan a verlo. Aquí le van las fotos por delante y aquí vengan a verlo. El viaje se lo pagan, eso sí, porque no tenemos dinero. Pero ir a buscarlo al aeropuerto, la acogida en el mejor hotel, que es nuestra casa, y la vuelta al aeropuerto, esa se la garantizamos nosotros. Y una carta parecida redactará usted una vez que se ejecute los fondos que en algún momento han hecho llegar desde el Ayuntamiento de Antequera igualmente, ¿verdad? A quien corresponda al pueblo de Antequera, primero personalmente, y luego presentando fotos y todo lo que sea necesario. Porque quien da, tiene todo el derecho, es justificación. Y ahí, si tuviera que terminar, pues yo diría dos palabras. Primero, los salesianos, no hemos ido a África de turistas. Segundo, hay quien va y se queda, y se juega la vida. Y no vale broma eso de jugarse la vida. A mí me gustará que un día, allá por el mes de octubre, cuando venga el padre Rafael Sabé, que sabe un poco de todo eso, directo de un colegio allí en... Compañero nuestro, y estaba en Sigiri. Esta última foto que habéis visto ahí de la sala, la gran sala. Estuvo hace poco en el colegio de Antequera. En octubre estuvo aquí. Me encantaría hacerle una entrevista en directo. Nos hablará de la guerra, y qué es lo que pasó durante la guerra. ¿Cómo entraron los rebeldes en nuestra casa? ¿Dónde los llevaron? Bueno, yo creo que podríamos estar horas hablando con José Miguel, y hablando con todas estas personas, y a lo mejor muchos ni siquiera lo sabíamos, ¿no? Que en ese maravilloso colegio que se ve por fuera, como un sitio paradisiaco, ¿no? En medio de la vega de Antequera, hay una gente que dedica, aparte de su tiempo, no solamente a formar y a educar a esos jóvenes, sino también a inculcarle estos valores solidarios, que tan relevante creo que son, y que por lo tanto creo que en un futuro van a terminar enriqueciendo toda la comunidad local de Antequera y de sus comarcas, que es donde nos están viendo ahora mismo. Así que yo lo único que puedo ya por menos, porque nos quedamos sin tiempo para más, es agradecerles a toda su presencia hoy aquí, tanto a José Carlos Paradas, que es coordinador de esta ONGD en Antequera, Francisco Molina, que viene en representación del colectivo de los voluntarios, a José Miguel Lario, que es padre salesiano y que tiene esos testimonios tan interesantes de contar, porque ha sido misionero, y a Miguel Ángel López, también educador del colegio, y que seguro que muchísima gente ha reconocido mientras veíamos esta entrevista. Nosotros, gracias a todos, y muchísimas gracias, y tendremos ocasión de seguir hablando, y ojalá que llene ese trato de Torca el próximo día, 13 de febrero a las 7 de la tarde, ¿verdad? 13 de febrero a las 7 de la tarde, espero que Antequera nos respondan, como en otras ocasiones, que el trato de Torca se llene y pongamos el cartel de no hay entrada. Pues ojalá que sea así. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas, no se vayan.